Vean ustedes, para realizar este reportaje hicimos aproximadamente dos días las visitas a estas colonias donde tuvimos que ingresar con agentes de la Policía Nacional Civil para poder traer hacia usted este reportaje. Y es que las estadísticas no mienten. Las autoridades indican que tan solo en la zona 18, en lo que va del año, ya hay 93 personas fallecidas. Tan solo en El Paraíso y en El Limón son 47 las muertes violentas que se han dado. Y las causas son por víctimas de extorsión, rivalidad entre pandillas y también por reclutamiento entre las maras. Y es que vean ustedes, estos tres últimos meses han sido los más violentos en este lugar. En mayo se reportan 18 fallecidos, en junio 17 y en julio 16. Imagínense ustedes cuántas muertes, aproximadamente dos cada semana en estos lugares. Pero, ¿y cómo van las investigaciones por parte del Ministerio Público? Asimismo, la otra pregunta que nos hacemos y que nos van a responder los expertos es, ¿cómo afecta esto psicológicamente a las personas que viven en estos lugares?